marcador oficial de tercera carrera primera el siete, luna de fuego segunda el diez, gran profesora tercera el tres, maxi niña cuarta el once, veralda quinta el ocho, sevina sexta el doce, imparable night la ganadora de esta competencia luna de fuego fue criada en el aras cumenellén, stud cumenellén cuidador Marcos Medina, jockey Mario Leyes, carrera ganada por varios cuerpos, siete, de la segunda a la tercera, tres cuartos de cuerpo, tiempo empleado cincuenta y nueve segundos con veinticinco centésimas ¿largaron? rápido, se me la van guardando por el lado de la pista de diez con ventajos de tres, por dentro se viene arremando la número siete abierta el doce, más atrás el ocho el once, cierra la marcha el seis con todos los primeros metros diez pequeñas la ventaja sobre la número siete que la viene emparejando por fuera, habría gastar la que era el tres, gana terreno por el lado de la pista el doce, junto al ocho, más abierta lo hace la número once a cinco cuerpos, cierra la marcha el seis, mitad del codo el diez pequeñas, ventaja sobre el siete que viene emparejando abierta lo hace el doce, más abierta el once, por dentro queda el tres, a menos de un cuerpo el ocho, sigue cerrando la marcha el seis, las potrancas se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final último cuatrocientos metros para el disco, el siete por fuera supera la número diez, insiste abierta el once, por dentro el doce, muy abierta el ocho, descuentan ahora los últimos dos ciento cincuenta, la número siete con cuatro largos de ventaja sobre el diez, el once abierta el ocho, que sale muy rápido, buscar a la puntera, ciento cincuenta metros finales, la número siete amplia son las ventajas sobre diez, once, tres, ocho y doce, van en busca del disco, la número siete corre con el triunfo asegurado, la pupila de Marcos Medina conducida por Mario Leses, y cruzaron el disco. Dividendos de tercera carrera, a ganador por la número siete, tres pesos con veinte, a segundo, uno con ochenta, la número diez, a segundo, cinco pesos con ochenta y cinco, apuesta exacta, siete, diez, ciento veinticinco pesos, imperfecta, siete, diez, siete, ochenta pesos con diez, trifecta, siete, diez, tres, ciento cuarenta y cuatro pesos con quince, doble, cuatro, siete, veinte pesos con cuarenta. Valor del enganche de la apuesta triple, ocho pesos. Atención al entrenador Raúl Ramallo, presentarse en servicio veterinario. Atención al entrenador Raúl Ramallo, la felicitat valora. Valor del enganche de la poreous